El candidato de la elección es ese candidato que promueve lo nuestro, la cultura nuestra, el que representa cada una de las facetas del venezolano del día a día, el que representa y nos hace recordar constantemente la historia de nuestra tierra, de nuestro país, de Venezuela, y la importancia que tiene nuestro país a nivel global, el cómo los ven a nivel global, o sea, somos un ejemplo de, o sea, un punto de referencia para el mejoramiento de la vida humana. El candidato de mi preferencia se llama Comandante Hugo Chávez Fría, es el candidato de mi preferencia por muchísimas razones, su sentido social, su amor al pueblo real, verdadero, palpable, tangible, y el que ha hecho logros, el que ha fomentado, ha guiado los logros para un buen vivir, para un mejor vivir diario del venezolano, el que de una u otra forma cada venezolano ha sido influenciado bajo las leyes que ha promocionado, que ha promovido él y su gobierno. Me refiero sobre todo a aquellos logros intangibles de la revolución, que son todos esos logros legales, pues la importancia que se le ha dado a la mujer en nuestro país, que ya hoy por hoy la mujer venezolana es reconocida como intelectual, como política, como mujer activa, ya salió esa mujer administrativa del hogar, salió ya a la calle, salió ya a las leyes, salió ya al parlamento, salió ya a los ministerios, ya su rol de madre administrativa, ya está fuera, verdad, en la vida política y ya es administradora de la nación. ¿Qué porcentaje le asignarías tú al final de las elecciones para cada candidato? Más o menos. Un aproximado, bueno, el aproximado que están en las encuestas, pero mucho más allá de las encuestas. Percepción personal. Percepción personal, mira, considero que va a ser un 70% por encima de lo normal, pues, o sea, yo aspiro, espero, sueño, que sea más del 10%, o sea, más de 10 millones de votos por arriba de lo que se espera. Espero que al venezolano se le cree más conciencia, que tenga más discernimiento y sepa que la única vía para sobrevivir en este país, para sobrevivir en el planeta Tierra, es la elección como presidente de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Tu nombre es de nuevo, por favor? Mi nombre es Kenneth Nebrea Enrique. ¿Qué?